Hola a todos, soy yo, Princecam, estamos aquí jugando con Piro, la máscara, la máscara, otra vez A ver, si no recuerdo máscara, uy, peraí, no puedo ir Tenía que pasar por allí y me perdí Y la cosa es que ahí arriba, pero la cosa es que tengo que llegar ahí arriba, claro Y me van a pegar Vamos, 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 vamos La katana, vamos katana Vale, parece que ya está Oh, mis disculpas le he dado sin querer al... Oh, estoy hecha polvo A ver, lo que iba diciendo porque me ha ido un poco la olla por los pichos Si yo venía aquí resulta que tenía eso, estoy imbécil total, estoy super mega imbécil En fin, vamos a seguir, estábamos en las alcantarillas, no sé si te recordáis Aquí nada, aquí nada, había que bajar Acceso a tráfico, perfecto Pero no recuerdo exactamente a dónde, esa es la cosa Por aquí no Así que tendría que ser por ahí No sé qué coño está haciendo esta chica Vale, a ver, ya estoy aquí Y resulta que tenía que darle a esto, que estoy retardimental O eso creo A ver, ¿qué es esto? A A ver Bomba L-1-8-A Ops Bomba L-1-8-A A ver si podemos piratearla A ver si podemos piratearla Bomba L-1-8-A Bomba L-1-8-A Vale, electricidad Electricidad Ah, está Escape Escape, escape Inicio Inicio Ay Yo estoy delimpeci Aaaaah A bueno, pues no, salí La cosa es que ya hemos conseguido quitar las bombas, por eso no podía avanzar en el agua Y he vuelto a quitarlas otras dos o tres veces porque soy retarde mental y no sé hacer las cosas Bueno, ahora vamos a buscar el sitio a donde tenemos que ir Para que no entiendan muy bien hacia donde tenemos que ir A ver, por aquí podemos pasar Si Pero no parece haber nada, depósito 2 Vamos a mirar en el depósito 1 Es por aquí Depósito 1 Pero nos pasa lo mismo No podemos subir Así que vamos a ver Puto cartel va Seguramente Entonces tenemos que tocar en el ordenador para que se Para que se llenen las Los depósitos Y poder ir por ahí Que yo recuerdo Que no me suena a mi de ningún otro sitio De hecho, yo estoy más perdida que vosotros Porque la verdad es que no tengo ni puta idea de donde tengo que ir Ni que tengo que hacer ni nada Vale Oh, ah Oh, ah A ver Eh Voy a ver si puedo ir ahora Aunque no creo que me deje Ah si, ya me deja, ya me deja Perfecto Y ahora ya podemos ir Es que antes no me dejaba moverme Y no se porque Vamos 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 Cuesta Oh, dios mio Es demasiado fuerte No, no podemos No podemos Tenemos que hacer la Es un puzzle Y soy malisima para la puzzle La bomba nos esta arrastrando No se si es una cuestión de tiempo o que O si Lo que tenemos que hacer es Inundar el Depósito Y desactivar las bombas Es super extraño Y si le doy ahora Aquí Ahora no esta ni ficti Ajá Vale a ver Bomba 118 Bomba Y many Vamos A ver si ahora Si se puede No creo, pero por probar Que no se diga que no lo hemos intentado Mmm No Bueno, a ver, voy a parar un momento Esto, la verdad es que no me acordaba De que estaba tan atascada Ehh Y vuelvo enseguida cuando me haya aclarado Un poco, porque si no se va a hacer muy largo Este video Y no quiero empezar mal, es un vampiro Vale, a ver Ya estoy de vuelta A ver, si es como sospechaba Es un ¿Cómo explicarlo? Es un contador O sea, yo le doy aquí Y tengo que salir corriendo Tengo que salir corriendo, corriendo, corriendo Antes de que Corre, 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 corran, corran Corran, corran, corran Antes de que eso comience a echarme para atrás Y yo me cae en el Vamos, 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 vamos Para allá Vamos, sí, 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 sí Entré Yes Entrado Y se me ven las bragas Pero no me importa Pero no me importa Ay, sí, 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 sí Vale, ahora tenemos otra de dos caminos Hacia la oscuridad No hay nada Vamos hacia el otro lado Me ha gustado mucho pillarlo Mucho, 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 mucho Pero ahora que por fin vamos a seguir avanzando Espero poder terminar este juego Oh, ya Bien Bueno, espero poder terminar este juego pronto Porque tengo muchísimas ganas de terminarlo Oh Eso duele Eso duele What the fuck What the fuck ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Oh Oh, Dios Oh, Dios Oh, oh, oh Muere, muere Bicho del diablo Ah, que me mete Que me da, que me da Mierda Vas a cagarte Puto Ah, ay, 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 ay ¿Qué cojones eres tú? Esta me hace disparar Toma 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 Uff Dame mi katana ¿Qué cojones Era Eso ¿Qué cojones? ¿Y ahora qué hago? Estoy atascada Hola Hello Alguien me dice ¿De dónde debo ir? ¿Qué? No puedo moverme Oh Vale ¿Qué coño era ese? Esa cosa Ese gordo Oh, vale Hay una Retardet Moana Retardet Desde Que comenzó el juego La verdad Vale Más laberintos Yay Oh, mira Ahí hay cosas de esas Ven Ven Ah Ah Eh Ah Eh Ande Y va No, otro gordo No No, 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 no No ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? Me dio en toda la face Pum 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 Vamos Dale Dale Por Dios Misteria Pum Pum Oh, oh Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pum Muévete Pum Oh, oh Oh, oh Pum Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ratitas Vale No se Que cojones Era esa cosa No, no, tú no huyas ratita Que tú también vienes Oh, menos mal Que hay ratas por aquí Porque no sé qué haría yo ¿Qué cojones son esos gordos? ¿Qué cojones una rata que vuela? No, en serio ¿Qué cojones son? Me están asustando Mucho Vale, aquí hay una puerta Con un bicho dentro Que ya no está Cierra tu puerta Libro mayor Está bien Voy a ver qué coño es Oh, me he equivocado Libro mayor No, ¿dónde está? Militario, diario Es conocido No, es esto Parece el diario semanal De Douglas Street Cabataz del departamento 1919 De agua Del chile de dos años La desaparición de los alcantarillos Squidman, Price y Haddad Ha provocado un ataque A los periódicos Blablabla Blablabla Lo siento, lo paráis y lo leéis. No tengo ganas ahora de ponernos. A ver, a ver. Tranquilidad. No sé a dónde voy, ¿eh? No tengo ni idea de dónde voy. Debería haber investigado antes las alcantarillas, pero me da miedo encontrarme con otro gordo. No me pijo. Oh, otra puerta. Las alcantarillas. ¿Esta es la guarida de los Nosferatu, por fin? Ya está. Está tapiado. Ay, es que no veo una mierda, ¿no? No sé qué cojones puede haber ahí. Nada. ¿Qué? ¿Estaba claro? Nada. A ver. No sé. Oh, rata. Mira. Mira, mira, mira. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. ¿Qué chicas están? Están, ratas. Nom, nom, nom. Uy, se ha escapao Se ha escapao Voy a mirar el mapa a lo mejor me pone Estamos aquí Lo dudo pero voy a intentarlo ¿Qué haces? Usted está aquí No tiene pinta Allí no hay nada Perfecto Lo más probable es que tenga que volver Es lo que suele pasar cuando Vas por el camino que no es Si es que recuerdo el camino por el que vine Vale, yo vine por ahí Estamos buscando a los Nosferatu Pero están escondidos Porque son tímidos Yo soy muy guapa Es guapa Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Vale, ya Ahora ya estoy llena Ya estoy llena Ya estoy llena Vámonos No sé por qué voy así Si a mí me gusta ir en primera persona Porque me ayuda a meter más en el persona Naranja No era por aquí Por aquí es para salir después seguramente No, no No, no No, no 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 a mí que sí que voy a tener que volver ahí abajo. Por ahí tampoco hay nada, ¿no? Creo que no. Nada, nada, y nada. Pues sí, me va a tocar volver. En este vídeo lo más probable es que lo divida en varias partes. Así que no os preocupéis, intentaré que no sean muy largos pero que tampoco sean de 10 minutos porque los 10 minutos ya no nos sirven. Todos se han gritado. ¡Que alguien limpie, por favor! Si, no. Ah, vale, es el ventilador. Vale, voy a suponer que tengo que subir por aquí. Me ha asustado, me ha asustado, me ha asustado. ¡Ven! Digo, otro gordaco, otro gordaco, no. Que lo más probable es que me aparezca ahora, pero... Oh, vaya. Vaya, por Dios. Y no hay palanca. Vale, pues no es por aquí. No es por aquí. Como sea por el depósito 1 me voy a cagar porque he venido corriendo al depósito 2 sin mirar. Y ahora sí que ya estoy más perdida. Más perdida. Bueno, tengo el otro lado todavía, aunque no estoy segura de que se pudiera abrir. Oh, esto es un laberinto. Por ahí no se puede. Por ahí vengo. Esto es un puto laberinto. Oh, este he visto acá, esto. Oh, en toda la cara, ¿no? ¡Perrito malo! ¡Malo! No, otro gorda, no. Seguro que voy corriendo directa. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, 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 gorda, gorda. Toma. Ah, me da igual ¡Se la suda! ¡Es tan histérico! Quería poner Visión de muerte, Oversight Ratitas Oh, oh Acabo de ver a un jefe Ah, no, no, era la vida de la rata Era la vida de la rata Tranquilidad Que era la vida de la rata Oh, también puedo pasar por aquí Ah Bueno, voy a ver primero que hay allí Y luego, pues, vengo por aquí Y ya, ya miro Que seguramente Sea por ahí, pero bueno No te muevas, Barril No te muevas sin mi permiso Ay, estoy tan contenta Hace muchísimo tiempo que no jugaba Vampiro la mascarada Y estoy acojoneito La verdad es que no me acordaba de la nerviosa que me ponía este juego Pero nerviosa, nerviosa, nerviosa Oh, 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 oh Oh, vale, es uno Los pequeñitos no me molestan Son los grandotes los que me asustan Bueno, lo que os iba diciendo, me pone muy nerviosa y me encanta este juego, pero ¿no imagináis lo que es? En serio, es... Para mí es... ¡Ah! Lo sufro un montón. No tiene sentido, pero yo lo sufro un montón igual. Ah, mira, también podría haber venido por ahí. No puedo abrirla. ¡Oh, oh! ¿Qué cojones es eso? ¡Oh, oh! ¡Oh, mierda! ¡No, no! ¡No me enganches! ¡No me enganches! ¡Que me da! ¡No, me voy a matar, me voy a matar! ¡Se atascada! ¡Ihh! ¡Va! He muerto, he muerto, he muerto y tengo que volver a pasar eso, ¿no? Dime que no, por Dios. Creo que sí. ¡Mierda! Bueno, ya sabemos que hay que guardar. Ya hemos guardado y ahora ya sí podemos ir a por esa cosa asquerosa que me tira cuerpos. Que grita sin abrir la boca y tiene las tetas caídas. ¡Eh, coño! ¿Dónde estoy? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que ya le tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma el culamen! ¡No, no, venga, 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 que ya lo tengo! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Yay! ¡Yay! ¡Está muerta! ¡Muerta, muerta, 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 muerta! Y yo sí también, sí me caigo allí. Así que no me voy a tirar. Pero sí quiero ver qué hay aquí arriba. ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Muerta, muerta! Y voy a guardar otra vez. ¡Ya guarda! ¡Ay, que me pico en la oreja! ¡Ya! ¡La matamos! ¡En Hollywood! ¡A aceptar! ¡Ya está! ¡Guardadito, guardadito, guardadito! ¡Vamos a ver qué hay aquí arriba! ¡Oh! ¡Estaba muy gorda y no podía pasar! Vale, no hay absolutamente nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Pues para abajo! ¡Están esperándome los Nosferatu! ¿Eso es qué coño son? ¿Son humanos o son una ciudad? ¡Eso no es el gordo! ¡Oh, qué difícil! ¡Es muy pesado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no haya otro! ¡Casi no tengo sangre! ¡Qué cojones! ¿Dónde es? ¿Estoy otra vez aquí? ¡Qué cojones! No, 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 no. Yo no puedo irme de aquí. Al menos no todavía. Tengo que saber qué está pasando. No te levantes, por favor. Vale, a ver. Supongo que tengo que subir. No tengo la... No tengo ni idea. No tengo ni idea. A lo mejor me tengo que suicidar y tengo que tirarme por abajo. No tengo ni idea. Vale, si puedo... ¡Hombre, gato, no! ¿Por qué, gato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Ni siquiera estoy viendo ahora mismo. Bueno, pues como os decía, lo vamos a dejar aquí. Yo voy a echar a este gato troll. Gato troll que siempre se me pone delante cuando estoy jugando con Piro en la mascarada. No sé qué tiene en contra de este juego. Pero siempre se ponen delante cuando estéis jugando Vampiro, la mascarada ¿Por qué no sales un ratito a la ventana, eh, gato? Un balas de magnum, genial ¿Qué más me da? A ver, coger Cargador de 9 milímetros, genial Castillo de calibre, genial Munición de todo tipo, genial Vale, pues entonces Nos veremos pronto Adiós